Vamos a la charla de esta noche aquí en el estudio de Ahora Noticias y recibo con muchísimo gusto al maestro Víctor Osvaldo Rodríguez Arreola quien es director de Ingeniería Financiera de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas noches, el gusto es mío. Gracias. Nos viene usted a platicar de la convocatoria de admisión para esta importante institución educativa. Claro, nosotros tenemos una convocatoria intermedia, la llamamos, ya que se abre en enero. Normalmente, todas las carreras ofertan para entrar en agosto. Nosotros, por la demanda existente y además que sabemos que hay varios muchachos que se quedan sin entrar en ese periodo, les hacemos esta oferta y pues invitarlos a que se apuren a ir por su ficha, ya que esto termina el 9 de noviembre. Hasta el 9 de noviembre. Hasta el 9 de noviembre vamos a estar entregando fichas para presentar el examen el día 16 de noviembre, el primer examen que es el Ceneval. Posteriormente, haremos el psicométrico y el de inglés y ya una vez los que son acreditados se estarán incorporando en el mes de enero. A partir del mes de enero, quienes pasen todos los exámenes que plantea la institución, a partir de enero ya se estarán incorporando. Maestro, ¿cuáles son las diferentes carreras que oferta la Universidad Politécnica de Tlaxcala? Sí, estamos ofertando seis ingenierías, que es ingeniería mecatrónica, ingeniería financiera, a la cual yo pertenezco, ingeniería en biotecnología, ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería en tecnologías de la información. Aprovechando que usted es el director de la ingeniería financiera, ¿qué le puede decir a los jóvenes sobre esta carrera? Que es una carrera apasionante, nos confundían muchas veces con una carrera como tipo de contaduría, esto es ingeniería financiera, ¿qué es lo que desarrolla el ingeniero financiero? El ingeniero financiero precisamente se creó para innovar, ¿cómo? Para maximizar las ganancias, a través de la ingeniería. Tenemos que innovar, hacer algo nuevo, ingeniar, su nombre lo dice, y con base en esto maximizar ganancias y hacer más rentable la empresa. Esa es. Es una carrera muy bonita, relativamente nueva, bueno, data de años 80 en Estados Unidos, pero se ha ido extendiendo a lo largo del mundo y hemos tenido muy buena demanda y los ingenieros financieros caben en todas las ramas, en todas las ramas productivas que pueda imaginarse. Qué interesante, maestro, lo que usted nos platica con respecto a la ingeniería financiera. Finalmente, maestro, entonces, hasta el 9 de noviembre estará abierta la convocatoria de ingreso a la Universidad Politécnica de Tlaxcala para cualquiera de estas seis opciones. Claro. ¿A dónde pueden los jóvenes interesados acudir o consultar mayor información sobre este asunto? Toda la información está en www.upetlax.mx. Ahí va diciendo los pasos. Simplemente hay que registrarse en línea, imprimir su recibo, ir al banco a pagar y llevar los documentos a la universidad, que son sus recibos, la copia del certificado de bachillerato, la copia de Nacta de Nacimiento, Sucur y dos fotografías aderibles. Es los únicos requisitos que estamos pidiendo y los esperamos ahí con mucho gusto. Perfecto. Maestro Víctor Osvaldo Rodríguez, muchísimas gracias por su visita esta noche. Gracias por este espacio.